Buenas tardes, hoy es un día más, es día miércoles y quiero enseñarles lo que vamos a comer el día de hoy para que vean con lo que yo les enseño que sí se puede. Aquí me estoy haciendo una tortita de jamón con queso y queso amarillo y voy a ponerle tantito aguacate y con esto que me sobra voy a hacer unos tacos dorados con una salsa verde de jamón con queso y aquí unos de pollito para mi niño el más pequeño y aquí están en proceso los frijoles y aquí en el refrigerador quedó el cadáver de el chicharrón con nopales que se hizo en salsa roja del día martes, así es que día con día les voy a estar enseñando que fue lo que compramos y ya compré el pollo que les había dicho, aquí lo tengo y pasé a comprar lo que fue una bolsa de arroz por esta pagué 16 pesos con 50 centavos y una bolsa de sal y por esta pagué por el kilo de sal de grano pagué 9 pesos con 50 centavos y un cuarto de arándanos que utilizo para mis tés y por esto pagué 30 pesos y de este lado compré unos bolillos en los cuales fueron 15 pesos, bueno teleras, 15 pesos y por este lado pagué 26 pesos del kilo de huevos así es que nos vemos pronto el día de hoy es viernes y aquí ya tenemos refritos unos frijoles, de este lado hice una ensalada de nopales la cual ya la encuentran en mi canal, ya está hecha y acá estamos calentando un sartén para hacer unas tortitas de avena nos vemos pronto es lunes, una semana pesadona, ya estamos en el recto final, pero miren estamos comiendo lo que son frijolitos de la olla y un huevito en salsa verde y pues ya, mañana nos toca hacer las compras, nos vemos mañana hola que tal mi gente bella, hermosa de youtube, de facebook, de donde quiera que nos estén viendo yo soy Carmelita Vlogs y el día de hoy les traigo un nuevo video de cómo organizar nuestro gasto esta semana pasada, como ya vieron, les pasé unos pequeños videitos que les hice durante toda la semana de lo que se estuvo cocinando para que se dieran una idea de lo que se hizo con lo que ya les había enseñado en el video anterior en la parte de abajo, en la cajita de descripción les voy a dejar el link del video pasado, de la semana pasada para que el más o menos lo relacionen si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y dejar tu like que les comentaba, la semana pasada fue un caos no se cumplió el objetivo este, hay a veces que por las situaciones personales lo que va pasando no se hacen las cosas como uno las tiene previstas pero si es una realidad que es una gran ventaja ya tener las cosas porque eso te ayuda a no comprar de más este, no salir tantas veces a la tienda o a los supermercados o al mercado o a donde ustedes compren pero hay a veces que no se, no se puede y esa semana por ejemplo lo que no se hizo fue de que compramos el pollo si lo compramos, pero no se hizo en el guisado que queríamos y estuvimos comiendo pechuga empanizada con frijoles, con nopales, con pepinos que ya no se los grabé por el tiempo y que más se compró ah pues el fin de semana este, nos organizamos en familia y el dominguito comimos carnitas, se compraron carnitas y este, y compramos más pechuga entonces es importante decírselos porque hay a veces que por mucho que nos organicemos no salen las cuentas y pues aquí se habla con la verdad por eso el día de hoy este presupuesto que les traigo es un presupuesto de 600 pesos a la semana y también les voy a mencionar algunos menús que vamos a hacer con estas cosas que se compraron así es que sin más que decir que comience el video bueno pues aquí empezamos compramos lo que fue un kilo de manzana se pasó un poquito del kilo por esta manzana pagamos 45 pesos está un poco cara pero si están un poquito más grandes es como tipo gala por esta pagamos 45 pesos de este lado compre una pieza de melón que a mi esposo le encanta y por esta pieza de melón pagamos 15 pesos de este lado compramos un sacate o no se como le llamen ustedes para lavar los trastes salen muy buenos y por este pagué 6 pesos también aquí tengo lo que es un cuarto de chile por este cuarto de chile pagué 6 pesos y también tenemos lo que son 4 calabacitas y no fue el kilo y el kilo estaba en 10 pesos y por estas 4 calabacitas pagamos 7 pesos compramos un kilo de papa porque ahí tengo papa y por este kilo de papa pagamos 15 pesos también compramos lo que fueron 5 muslos de pollo por este kilo estaba en 57 pesos y por esto pagamos 65 pesos también compramos lo que fue pepino el pepino al kilo está en 10 pesos y por estos pepinos son 4 pepinos grandes pagamos 14 pesos tenemos también una pieza de betabel y estas estaban en 10 pesos la pieza o si te llevabas 2 te las dejaban en 15 pesos las dos piezas pero en realidad la verdad si se dan cuenta si está muy grande y si me traía otro nada más iba a ser feo entonces dije no mejor nada más una 10 pesos por este betabel compramos lo que fueron 10 pesos de nopales miren vean esta vez viene no los he contado 2, 4, 6, 8, 10 nopales por esta piña estaban 2 piñas por 20 pesos entonces entre mi hermana y yo compramos para los jugos y esta pues nos costó 10 pesos cada quien 10 pesos esta pieza de piña y que creen que si me duró lo que fue una semana exactamente eso lo estoy ocupando para los jugos de la mañana de este lado compramos medio kilo de soya el kilo está en 32 pesos y por este medio kilo fueron 16 pesos también compramos un kilo de cebolla y por este kilo se pagaron 7 pesos de este lado tenemos una pieza de papaya y el kilo de papaya estaba en 15 pesos y este exactamente pesó un kilo y fueron pues 15 pesos también compramos una caja de caldo de pollo nor suiza que trae 24 cubos y por esta pagamos 35 pesos de este lado está el kilo de tomate y el kilo de tomate está en 13 pesos y compramos solamente un kilo y la oferta de esta semana que fue este paquete de papel de baño de la marca Vogue trae 6 rollos y cada rollo contiene 559 hojas dobles y este me costó 34 pesos cabe mencionar que si está en buena promoción porque luego viene saliendo alrededor hasta de 40 pesos este paquete de papel de baño y yo lo conseguí por 34 pesos y pues también pasé a la farmacia y compré estas pastillas pero pues no obviamente no son este para la comida pero pues si entraron dentro de mi gasto por eso las cuento y por esas pastillas pagué 15 pesos y compramos unos chicles fueron 5 pesos de acuerdo no sé si los recuerden de esta marca y pues los traje porque a mi niño le gustan y le dije así te voy a traer ok por todo esto que ustedes ven aquí se pagaron déjenme ver acá tengo la cuenta se pagaron lo que fueron 348 pesos me gasté en el Tianquis estos 148 pesos son del pan que se compra que son 40 pesos 44 pesos de la leche 36 pesos de 3 kilos de tortillas y 28 pesos de 2 garrafones de agua entonces me da un total de 496 pesos bueno y el menú este propuesto para esta semana aquí le puse los días por así decirlo pero pues puedes variarlos como tú quieras o como te acomodes voy a hacer el alambre con los chiles morrón que tengo desde hace dos semanas con frijoles refritos y unas pechugas que ahí tengo y pepinos para los niños en martes miércoles perdón calabazas con a la mexicana con arroz tacos dorados de frijoles y sopa aguada tacos de suadero con la soya que compré con nopales y unas papas a la mexicana y pues ya por ejemplo si se dan cuenta aquí hay dos días libres que es domingo y lunes y pues esto es porque a veces este los domingos pues nos vamos a salimos a algún lado comemos con la familia o ya nos llega a sobrar comida de este lado y ya este la ponemos en estos dos días o se van recorriendo los menos espero que les haya gustado este vídeo si te gustó suscríbete a este canal dale like y comparte de este lado tengo el dinerito que me sobró dejen mostrárselo ajá es un billete 50 más cambiecito que tengo y este dinero son 100 pesos bueno faltan 50 centavos para 100 pesos y es el dinero que yo voy a utilizar para comprar lo que es queso crema que es lo que me hace falta y este pues lo que se llegue a ofrecer y pues vamos a ver si hacemos unos chilaquiles o podemos hacer unas enchiladas verdes dependiendo de lo que se nos vaya antojando pero pues aquí está la propuesta que tenemos para esta semana las compras y pues lo importante es que tengamos de dónde ir agarrando nos vemos la próxima en otro vídeo más